La Interpol ha puesto fin a una fuga de casi cuatro años. Curiosamente es el tiempo que Makelele debe cumplir ahora en prisión. Sin embargo, el prófugo aseguraba en octubre de 2013 en una entrevista concedida a la voz de Galicia que nunca huyó, sino que se trasladó a Estados Unidos, país en el que también está nacionalizado, para probar suerte en el boxeo mientras se tramitaba su petición de indulto. Cuando yo me fui yo no tenía ningún ingreso en prisión todavía. Yo había recurrido, había pedido un indulto y dijo, bueno, pues me voy a buscar trabajo. Yo no me he escondido de nadie. No solo no se escondía, sino que su carrera pugilística, como el terrible Sosa, es pública con vídeos y fotos de sus combates. La maquinaria judicial para su extradición comenzó al ser reconocido en un control policial rutinario en Pensilvania, donde residía. Ahora pasará del ring a la celda para saldar su condena por doble homicidio por imprudencia. En la fatídica madrugada del 12 de enero de 2008, dos conductores circulaban a gran velocidad y en paralelo por esta calle Genaro de la Fuente tras un pique entre ambos. Uno de ellos, Makelele, invistió al otro coche que pilotaba el Coletas y que impactó con un automóvil que circulaba en sentido contrario y en el que viajaba un matrimonio. Ambos fallecían en el acto. Makelele siempre ha mantenido su inocencia. Lo que os he dicho, claro, que no voy a cumplir es una condena injusta. Yo no fui el culpable de ese accidente. El culpable del accidente está en prisión. El que chocó contra las víctimas del accidente fue el otro chico, fue el que iba a 110 kilómetros por hora. Ese chico fue el que dio positivo en alcoholemia. Su madre, que reside en el barrio de Teis, prefiere mantener silencio con respecto a un asunto que ha pillado por sorpresa a sus vecinos. Está en Madrid, ay, no sabía. Yo le pregunté el otro día, le pregunté. Y me dijo, va, todos son problemas. Al margen de la actual condena, Jorge Luis Sosa también tiene pendiente otra causa por un accidente de tráfico con lesiones en Ferrol.